No, viene que nos deja sentimientos encontrados porque pudimos haber hecho un poquito más, pero nos sentimos muy orgullosos de nuestros muchachos, con un proyecto joven, un proyecto humilde, un proyecto muy limitado, pero dimos la guerra hasta el minuto 90, hasta el minuto 180, podría decirse, porque este partido era de 180 minutos, y mire, pudimos atemblar todo este pueblo de progreso, nos ilusionaron, pero nos faltaron algunos detalles, algunos detalles de nuestros jugadores que, como dicen, el derecho a piso se paga, ellos son inexpertos en algunas mañuzadas que tienen los otros jugadores ya con mayor edad, pero nosotros vamos a volver y vamos a volver más fuertes, y estoy seguro de que con este equipo nosotros vamos a dar el seguimiento, vamos a darle el seguimiento a la parte técnica, y vamos a lograr mayores objetivos en la siguiente temporada. Muy malo, muy malo, yo soy muy poco para quejarme en la parte arbitral, pero yo cuando el partido que hicimos contra Santa Rosa lo perdimos, me quejé, y es el mismo árbitro que nos pitó allá, en Coyoles, y mire qué barbaridad, hoy revisamos bien el video, yo no quiero ser alguien que me excuse por una decisión arbitral, pero realmente nos deja muy mal sabor de boca, que nos quita todo un proyecto de un pueblo, de un municipio, y un trabajo de una parte técnica más los muchachos, y que con esa decisión pues el equipo se nos baja, y quedamos pues eliminados de esta llave, pero bueno, el fútbol es así, el fútbol es así, y vamos a tratar de volver más fuertes para evitar todo este tipo de cosas que nosotros sabemos que un equipo humilde, un equipo limitado como el de nosotros, pues se corre todo riesgo cuando no se tiene dinero para poderle atender de la mejor forma a un árbitro o a cualquier otra persona, y nos vemos afectados por sus decisiones en los encuentros. Mire, vamos a reunirnos con la parte técnica, con el señor Alcalde, que ha sido un bastión fundamental para que este proyecto tenga ese buen desempeño que se ha hecho, y vamos a tomar una decisión al respecto, también tengo que escuchar a los jugadores, si ellos si ellos deciden estar en el proyecto, porque si usted le quita tres, cuatro piezas que lo quieran de Liga Nacional, eso significaría volver a empezar el proceso, porque con, si usted le quita un eslabón de la cadena, a la cadena le quita un eslabón, ya no, el proceso se descontinúa, pero si ellos están decididos a seguir como Social Sol, y como apoyando a sus compañeros, pues Walden Rosales va a seguir, pero si nos quitan tres, cuatro piezas, se les da papeles para que vayan a Liga Nacional, pues yo creo que yo me voy a hacer a un lado para que venga otra persona, porque nos interrumpirían el proceso. Sí, fíjense que yo creo que el Olanchito, el mero Olanchito, yo creo que ya miró este proceso, fue creyendo de a poco en él, en un inicio los muchachos no creían, decían que lo íbamos a dejar en Liga Mayor, que íbamos a descender, poco a poco fueron tomando confianza, y yo creo que hoy por hoy querían un equipo representativo de Olanchito, todos estos muchachos, no hay ni uno de afuera, todos son alrededor de las comunidades, está bien representado de todo el municipio, y yo los invito, pues para que apoyen este proceso, porque estos diputados ya no van a ser novatos en el siguiente torneo, sino que van a dar la guerra, y yo creo que van a ser imparables, porque con el apoyo que se les daría, y con el proceso que les da continuidad, pues ellos sacarían adelante el municipio.